¡Dale! ¡Dale! Y esto es... ¡Los Herdera! ¡Y qué locura! Para no hables, que soltera la pasas mejor Terminamos hace muy pocas horas Te voy diciendo, espera lo peor Cuando tú veas el tamaño de esa cama Te perdes en el laberinto de su cuarto No hay donde ir, te encontrarás con el pasado Va a doler, va a doler, va a doler Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer ¡Uh, oh, oh! Si yo fuese tú, no lo celebraría Si yo fuese tú, en cambio lloraría Nadie celebra cuando pierde amor ¡Uh, oh, oh! En poco tiempo esa cabeza enfría Correrás atrás de lo que ya tenía Pero ya te habrías superado amor ¡Uh, oh, oh! ¡Eso! Que te paso El grito de la soltería Cuando tú veas el tamaño de esa cama Detertece en el laberinto de su cuarto No hay donde ir, te encontrarás con el pasado Va a doler, va a doler, va a doler Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer ¡Uh, oh, oh! Si yo fuese tú, no lo celebraría Si yo fuese tú, en cambio lloraría Nadie celebra cuando pierde amor ¡Uh, oh, oh! En poco tiempo esa cabeza enfría Correrás atrás de lo que ya tenía Pero ya te habrías superado amor ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Si yo fuese tú, no lo celebraría Si yo fuese tú, en cambio lloraría Nadie celebra cuando pierde amor ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es sering del fútbol!